No se olviden de suscribirse a la página de ElApocalipsisTVHD Todos los días, nuevos videos Por este maldito dinero, ¿cuánto maricón vende su culito en la mariscalía? Al colaborar me están salvando el mío Mi negrito podría estar, porque claro, nunca será mío Me salgo de tabloma y de emeralda, me salgo negro, es pequeñito Tu cote negro pesquero, hoy me levanto ¿A quién le está mandando a cambiar de chip? Habla ¿Qué mierda quiere que hable solo en la trompa? Una venda bonito, mi amor Naranjas y cuantas tocadas, 70 Yo hubiera acabado de saber Mi nombre es Luis Cristian Castillo El Apocalipsis Hola, de parte de Luis Castillo y de parte de mi hijo Les mandamos un saludo cordial A todos los televidentes de ElApocalipsisTVHD Chao, mi Ecuador del alma